Para todas las chicas, las chicas hermosas Y para mi ingeniero, éxito para mi ingeniero Eso es, yo repito Si no me estás llorando Mi vida tan triste Se siente muy sola porque nadie me acompaña Y no te lo hiciste Ya viene La noche te perderá Tan dulce de crecer Pero yo no quiero Que me desiste sin saber que Toma más el cielo Que es todo lo que siempre estoy de Que me espera que jamás se sope de ser Que eres hecho enamorado Que vino siempre a su lado Y llévalo hasta el altar Que eres todo lo que siempre estoy de Que me espera que jamás se sope de ser Que eres hecho enamorado Que vino siempre a su lado Y llevarla hasta el altar Que nos dejemos de ser Que te perderá Que te perderá Que te perderá ¿Cuándo se dice, dentro de la piel? ¿Quieres crecer sin saberlo? ¿Cuándo se siente? ¿Quieres todo lo que siempre soñeré? ¿Quieres ver a qué jamás se soplencé? ¿Quieres tener sol preparado para que manchara en su lugar? ¿Y qué magas se salen hasta? ¿Quieres hacerlo más? ¿Quieres tener sol preparado para que manchara en su lugar? ¿Quieres patients con saberlo? ¡Gracias!